¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, pregúntale, este es un espacio de fin de semana, ustedes tienen en este espacio la sartén por el mango, pregúntale Ricardo Alemán, te responde, diez preguntas, diez respuestas, bueno, pues rápidamente, ya tiene usted la primera ahí en su pantalla, Laura Contreras, las autoridades todas callan a pesar de las pruebas en contra de la familia y amigos de López, ¿quiénes se atreverán? Esa es una gran pregunta, Laura. ¿Quiénes? No hay autoridad. Mire, cuando un dictador como López Obrador tiene el control total del gobierno, cuando destruyó los contrapesos naturales, que son los poderes, acuérdese que México, el Estado mexicano se soporta en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, bueno, pues López tiene controlados dos, además de tiene controlada la prensa, etcétera. Entonces, por lo pronto no va a pasar nada, nadie va a hacer nada, por eso necesitamos urgentemente un cambio. La número dos es rudo, ¿por qué parece que AMLO y su familia tienen derecho a delinquir para que tenemos que aguantar tanta corrupción y tanta mentira? Esa es otra muy buena pregunta. Mire, las tiranías son así, ¿sí? Engañan a la gente con el cuento de que están haciendo cosas y de que están trabajando para la gente, pero en realidad solo llegaron a robar. Y usted puede revisar cualquiera de las formas de dictadura y todas son exactamente igual. Claro, con matices según la región, etcétera, la región del mundo. Pero el fondo es el mismo. Llegan a saquear y a pasar impunes. Lo vamos a permitir, ese es el tema. Para eso necesitamos echarlos y para eso en la elección tenemos que votar todos en contra de Morena. El número tres, Patricia Urbina, el señor de Palacio y sus familiares están más muertos de hambre que los que ya conocemos. Por eso están robando más la compensa, la compensarlas, la compensar las carencias de su niña. Bueno, sí, la verdad es que eran, tiene usted razón, unos muertos de hambre. Eran personas que nunca trabajaron, que siempre vivieron de la extorsión. Y bueno, alguien que solamente sabe robar, como López Obrador, pues no podemos esperar otra cosa. Y su familia igual. Toda su familia, toda la parentela, toda la claque. Todo la prole, toda la prole y bueno, pues todos sus don pinches. A eso están dedicados nada más a robar. La número cuatro, Margarita Sazocoteco. Siempre he sido el, siempre ha sido el nepotismo en todos los gobiernos, pero más este gobierno nos rebasó a todos. No tienen llenadera ni vergüenza. Efectivamente, Margarita, el nepotismo está peor que nunca. Y tiene razón, en la mayoría de los gobiernos ha habido nepotismo. Pero hoy es abierto, cínico y sin vergüenza. Y bueno, pues el problema es que mucha gente todavía le sigue creyendo a este señor o muchos siguen fanatizados. Acuérdese usted de, pues, el síndrome de Estocolmo, que es, esto ocurre cuando las personas se enamoran de sus secuestradores. Muchos mexicanos están fanatizados con López. Y usted les dice algo y se ponen como perros rabiosos, pero no entiende. La número cinco, Rubén Vera. Pues ahora Movimiento Ciudadano dice que va a apoyar a Taboada, pero más bien es para buscar diputados para precisamente socavar la oposición. Mire, Movimiento Ciudadano, y sobre todo su líder, Dante Delgado, son una basura. Siempre lo hemos dicho, siempre hemos documentado las barbaridades, las raterías, las tranzas, las traiciones de estos señores. Y bueno, uno de los políticos priistas más rateros, como fue Dante Delgado, pues, ¿qué podemos esperar en Movimiento Ciudadano? ¿Usted cree que porque cambia de partido, ya va a dejar de robar, de hacer tranzas, etcétera? ¿Va a parar a la cárcel por tranza? Después de que estuvo en el gobierno de Veracruz, ¿se acuerdan? Bueno, pues, no va a cambiar. La número seis, Patricia Esqueda, queremos justicia en México, todos somos Xochitl. Mire, no puede haber justicia en México mientras que, bueno, pues, las instituciones impartidoras de justicia estén colonizadas, cooptadas por el gobierno, por el propio presidente. El presidente utiliza las fiscalías, tanto la Fiscalía Federal como la de la Ciudad de México y otras, para perseguir a sus enemigos, para encarcelar a quienes los denuncian, etcétera. Y no va a haber justicia hasta que no se vayan toda esta punta de rateros. Mientras, no habrá justicia. La número siete, Socorro, 5794. Los hijos de Xochitl le están ayudando a hacer campaña, pero no tienen ningún sueldo. Ellos tienen su trabajo, son empresarios que no nos confundan. Tiene toda la razón, Socorro, pero además, mire, a mí me parece que está bien que en la campaña, bueno, pues, le ayuden, ¿no?, a hacer la chamba. Esto es, está muy bien. Lo cuestionable sería que ya, si es que llega al poder, les den algún cargo. Ahí es donde me parece que tenemos que cuestionar. Hoy por hoy, a mí me parece que están haciendo lo correcto. En una campaña se necesitan todas las manos, todas las voces y todos los pensamientos. El número ocho, Antonio Sanela. Señor Alemán, ¿por qué nada más cincuenta mentiras si lleva cinco años, cuando menos, diciéndole, diciéndolas e incumpliendo todo lo que se ofreció? Exactamente, Antonio, mire, la verdad es que seleccionamos las, ahí lo digo en el texto, seleccionamos las más notorias, ¿sí? Los engaños, las tranzas, las raterías más notorias, pero si nos ponemos a hacer una revisión cuidadosa, que nos llevaría mucho tiempo, bueno, pues, sí vamos a encontrar muchas más. La número nueve, Norma Fuentes, no lloremos como los cubanos cuando no lo defendimos como mexicanos. Yo tuve, yo voto, puedo hacer la diferencia, tu voto puede hacer la diferencia. Tiene razón, no lloremos como los cubanos cuando no lo defendimos como mexicanos. Tiene toda la razón. No defendemos la democracia como debemos. Y lloriquemos como los cubanos. Tienen razón, ¿sí? Yo conocí a muchos cubanos hace muchos años que decían que no, que y muchos venezolanos que decían que no, que no, nosotros no nos va a pasar a nosotros. Y hoy conozco a muchos mexicanos que dicen lo mismo. Todo mundo dice que no va a pasar hasta que pasa. Están destruyendo la democracia, van a terminar como dictadores, ya lo van a ver, y si no hacemos lo necesario, nos vamos a estar arrepintiendo y lloriqueando. La número diez, Laura Gómez. Señor alemán, aquí escuchando, tres horas después, lavando los platos, pues comí algo tarde y pregunto, ¿el link se toma en cuenta? ¿El like se toma en cuenta? Aunque ya no esté en vivo su programa, sí, sí se toma en cuenta el like. Laura Gómez, le agradezco mucho. Siempre, aunque no esté en vivo, sí se toma en cuenta, ¿eh? Se lo agradezco, qué bueno que está con nosotros. Bueno, ahí tiene usted, pregúntale, Ricardo Alemán te responde, diez preguntas, diez respuestas. Este es un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Gracias, adiós.